De todos, para todos, porque todos somos Teletón Cada día que pasa nos damos cuenta que todo esfuerzo vale la pena Que unidos siempre brillaremos Nuestro corazón Y esta Teletón es gracias al compromiso de todos ustedes Gracias a las empresas, a los voluntarios A los carnales, a los talentos de los carnales Y a todas las personas que creen en la Fundación Teletón San Juan de Dios Soñamos esto, igual que ellos puedan caminar Que ellos puedan operarse, que tengan una mejor calidad de vida A los carnales, a los talentos, muchísimas gracias Que Dios, por favor, por todos ustedes Que Dios, de verdad, les premie, que los de vida, los de salud Que esos proyectos que están emprendiendo Sean todo un éxito y eso es lo que queremos Ha sido una sensación intensa como todas las anteriores en los últimos años Me tocó convertirla con Pamela y con otras personalidades Y con muchísimos voluntarios extraordinarios Y realmente se siente un calor cada vez mayor En torno a la campaña de la Teletón Para todos, para todos Si estamos juntos podemos vencer los miedos De todos, para todos Ya demostramos a todo el mundo que así podemos Tu amor, todo lo vamos a lograr Está en tus manos Vamos apoyando esta noble causa La vida no le play Y no le pongas pausa Que el tiempo va deprisa Deprisa y no avisa No dejes que se apague una conrisa La luz se repita Seamos el ojo del planeta Junto por ti llegaremos todos a la meta La cierra y celo a todos poniendo el pecho Nos vemos en el mundo de que estamos Yo quiero sonar contigo Yo quiero reír contigo Yo quiero bailar contigo Tú quieres andar conmigo Yo quiero sonar contigo Yo quiero reír contigo Yo quiero bailar contigo Tú quieres andar conmigo De todos, para todos Si estamos juntos podemos vencer los miedos De todos, para todos Ya demostramos a todo el mundo que así podemos De todos, para todos Si estamos juntos podemos vencer los miedos De todos, para todos Ya demostramos a todo el mundo que así podemos De todos, para todos Si estamos juntos podemos vencer los miedos De todos, para todos Bien, ya acaba de terminar la conferencia de prensa De la Teletón 2019 Que servirá como ya lo hemos mencionado Como antesala Para entrar en contexto de lo que va a ser Este gran evento de la Teletón 2019 Bien, entonces ya saben Este 8 y 9 de noviembre Todos, absolutamente todos Sin que se me hiciera una buena Apoyemos a la Teletón No hay excusas De todos, para todos Amén ¡Gracias!